Jumbia Embrújame Conservimiento Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí, frente al mar esperando por ti No te ardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Yo también por ti, comentarán que vivía muy teniente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, oh, 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 qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas de este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Con Arón y su grupo ilusión Seré una niña buena Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, oh, oh, qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas de este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas de este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti ¡Gracias! Vivo, vivo